El K-Pop es uno de los géneros musicales más populares no solamente en su país de origen Corea del Sur, sino en muchos otros países del mundo, incluyendo México. En México el K-Pop se ha ido ganando popularidad y haciéndose de un gran fandom desde los últimos 20 años. Pero comencemos un momento por los orígenes, que se remontan desde las últimas décadas del siglo XIX, cuando misioneros estadounidenses se encontraban en la región, enseñaban en las escuelas canciones populares estadounidenses y británicas, solo que éstas estaban adaptadas al coreano, las cuales fueron conocidas como Changa. Al vivir bajo la opresión de Japón en aquel entonces, surgió una canción que se volvió muy popular, conocida como Huimanga, que traducida significa La canción de la esperanza. El primer disco de pop coreano del que se tiene registro es conocido como Ji Pung Jin Sewol, de Park Cha Seon Lee y Ryu Saek en 1925. La guerra de Corea fue un factor importante en el desarrollo del género, pues artistas como Marilyn Monroe y Louis Armstrong visitaron Corea del Sur para el entretenimiento de las tropas estadounidenses. Esto llamó la atención del público surcoreano, ya que estos shows eran difundidos por la radio, lo que hizo que comenzaran a surgir conjuntos musicales que adoptaban esta influencia occidental. En los años sesentas, con la popularidad de The Beatles, comenzaron a surgir las primeras bandas de rock locales en el país. Artistas como The Kim Sisters, Joon Bok Hee y Patty Kim debutaron en Corea del Sur, así como en otros países como Estados Unidos y Vietnam. En los años 70, al igual que en los Estados Unidos, los jóvenes se oponían a la guerra en Vietnam, lo que hizo que también el gobierno prohibiera los temas liberales. Handai Su fue uno de los artistas más populares de aquellos años, con las influencias de compositores como John Lennon, Bob Dylan, entre otros, compuso Mul Jum Jusso o Give Me Water, uno de sus temas más populares de aquella época. Las canciones y actuaciones de Handai Su hicieron que a este le fuera prohibido actuar en el país, por lo que se mudó a Nueva York y no regresó a Corea hasta los años 90. Los 80 fue la década de la balada. Artistas como Lee Gwang Ho, Lee Moon Se y Byung Jin Seop, este último conocido como el príncipe de las baladas, ganaron popularidad en aquellos años. Y los años 90 es el gran ascenso del género y de decenas de artistas que eventualmente conocimos. En 1992, Seo Taiji & Boyce se volvió una de las agrupaciones más famosas basadas en las influencias occidentales como el rock, el techno y el hip hop, que le dio forma al K-pop con importantes éxitos como Nanarajo, Hayuga y You in the Fantasy. En dicha década y por la gran demanda por parte del público joven, comenzaron a surgir más grupos como H.O.T., Sechkiss, Finn Kiel, Baby B.O.X., D.Va, etc. Además de bandas de otros géneros como el hip hop, a cargo de agrupaciones como One Time, Jinu San, Dukes, Honey Family y Drunken Tiger, o artistas de punk rock underground como Crying Not. Los 2000 fue la década no solo del nacimiento de nuevas estrellas como Super Junior, Wonder Girls, Kara o Girls' Generation, sino también de una importante difusión en muchas partes del mundo. En los primeros años de la década comenzaron a llegar a los países de habla hispana algunas telenovelas que después denominaríamos como K-dramas, algunos muy populares como Todo sobre Eva, Escalera al Cielo y Sonata de Invierno, donde también participaban artistas como Ryu, Finn Kiel y Jang Jung Woo. Cabe destacar también que en esta década comenzó a popularizarse en varias partes del mundo el simulador de baile Pump It Up de Andamiro en Corea, el cual también se convirtió en un poderoso detonante en la difusión del K-pop, pues en sus primeras ediciones, además de temas originales, también promovía a los artistas K-pop. Varios de ellos que debutaron y gozaron de gran popularidad en los años 90 como los antes mencionados, además de nuevos artistas de la década de los 2000 y años posteriores. El internet también se volvió un factor importante en la difusión del K-pop. Muchos recordaremos cuando en 2012 salió el popular video Gangnam Style del cantante Tsai, video que por meses se volvió todo un fenómeno de la cultura popular, llenando las redes sociales de memes, parodias y hasta tutoriales de cómo hacer los pasos a la perfección y no morir en el intento, o más bien no hacer el oso en el intento. De misma forma han surgido nuevas propuestas y nuevas estrellas del género como SHINee, Momoland, Beast, 21, Block B, Dalshabet, Cryon Pop, Blackpink, BTS, entre otros. Muchos han ido promocionándose por diversos medios, internet, giras internacionales, películas, series, la máquina de Pump It Up, programas de televisión dedicados al K-pop, etc. El K-pop puede que ya no estés tan familiarizado con él si comenzaste a escucharlo en la década de los 2000 o igual y si cuando sale alguna canción que capture tu atención o seas un fiel seguidor de este género o tengas en un altar a tu artista, boy band o girl band favorita. Es un género que a muchos nos ha dado un entretenimiento alternativo y propuestas frescas que hemos disfrutado por años. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡hasta pronto!